Una de las cosas que estuve escuchando mucho el día de ayer es, Gaby, ¿no crees que se esté exagerando mucho con el tema? ¿No crees que esto es algo que se da muy seguido en los deportes, que se da muy seguido en el básquetbol? Que de hecho ya había pasado con los Chicago Bulls, todo esto, y estoy de acuerdo, ya había pasado, la diferencia es que aquí hay un video, hay una evidencia, y hay más contexto. Aquí tal cual es una situación en la cual Draymond Green y Jordan Poole se están peleando por su dinero, y sabemos perfectamente lo delicado que puede ser eso. Aquí la situación es que hay un problema muy serio en Golden State. Y antes que nada, quiero decirles que voy a reaccionar a un video de Yaudiel, que es mi amigo. No tengo ningún problema con Yaudiel, quiero mucho a Yaudiel, me parece un gran calor de contenido. Incluso alguna vez le pedí permiso para reaccionar a sus videos en TikTok, etc. Así que me imagino que no hay ningún problema con que lo haga en YouTube. Te repito, no hay ningún problema con Yaudiel. Yaudiel, te mando un abrazo, pero estoy en total desacuerdo con su postura. Ahorita vamos a hablar de eso. Antes que nada, quiero que vean la postura de muchos de estos jugadores de la NBA. Trey Young dijo, Draymond is trying to get to LA. Damn. Sabemos perfectamente que hay una conexión de Draymond Green con LeBron James, por eso se le vincula con los Lakers. Draymond Green, digo, Trey Young abiertamente dijo, Draymond Green que termina en los Lakers, damn, o en Los Ángeles. Evan Fournier, there is no way you can get back to being teammates after a punch like that. No hay manera de que volvamos a ser compañeros después de ese golpe, dice Evan Fournier. Jamorant, con un emoji de ojitos, también estuvo contestando los tweets de Lamar Jackson, en los cuales dice que él no hubiera permitido eso, todo esto. Entonces también se pronuncia en contra de la acción de Draymond. Este tweet no es de ningún jugador, pero es bien interesante. Yeah, Jordan was punching teammates, but he was scoring 30. Sí, Jordan le pegaba a sus compañeros, pero estaba anotando 30. Jordan, Jordan podía hacer lo que quisiera. Es Michael Jordan. A Michael Jordan sí le vas a permitir cualquier cosa. Y aparte, nunca hubo un video al respecto. Nunca vimos la evidencia. Sabemos perfectamente que pasó. Eso está bien documentado, pero nunca vimos el impacto. Aquí sí sabemos del impacto. Por eso se está haciendo tanto revuelo. No había este revuelo antes del video y sabíamos que Draymond Green le había pegado a Jordan Poole. Es la gran diferencia. Ahora, no voy a tampoco endiosar a Michael Jordan porque le pegó a Steve Kerr y eso lo hizo un mejor hombre. No, no voy a ir por ese camino, pero es totalmente diferente y le voy a explicar. Ahora, Jordan es la estrella del equipo, es el dios del equipo y no solamente el equipo. De la NBA en general, de los deportes en general, es probablemente el mejor atleta de todos los tiempos en ese tipo de conversaciones. Esto es Michael Jordan. Ese no es el rol de Draymond Green. El rol de Draymond Green en la cancha es proteger a sus compañeros, hacer el trabajo sucio, defender, proteger a los suyos. Ese es el rol principal de Draymond Green. Ese es el tipo de jugador que odias ir en contra, pero que amas tener. Es un Patrick Beverly, es un Dennis Rodman. Eso es lo que hace Draymond Green. La cosa aquí es que ahora traicionó a uno de los suyos. Entonces, a Draymond Green no le vas a perdonar este tipo de cosas. A Michael Jordan, sí, por obvias razones. Hay un contexto para todos esos que tratan de defender a Draymond diciendo que Michael Jordan lo había hecho. También está mal. Dicen por aquí, si hubiera tocado a Steph estuviera en Barcelona en 36 horas, totalmente de acuerdo. Isaiah Thomas dice, He's going to have to see me every time after this soccer punch. Damn, that ain't it. And wherever the league this should be fired too. O sea, Isaiah Thomas dice, vamos a tener que pelear cada vez que nos veamos. Entonces, la reacción de los jugadores de la NBA, también Shannon Sharp dijo lo mismo. Vamos a tener que pelear cada vez que nos veamos. Se tiene que ir él o me tengo que ir yo, punto. La reacción de los jugadores de la NBA es muy clara. Esto es un tema serio. No es un tema de, ok, es un golpe, se dan la mano, la paz, punto. No. En base a eso, vamos a relacionar el video de Jodie. Draymond Green vergueándose a Jordan Poole. Ese güey, no como me caga, pero está bien cagado. El punto es que sí, amigos, como lo escucharon, hubo un video muy viral. Seguramente ya lo has visto. Cuando Draymond Green le mete un vergazo a Jordan Poole, pero si no lo has visto, te lo pongo aquí. Contexto, pues están entrenando. Aquí está Draymond, aquí está Steph Curry y este de gris de acá es Jordan Poole. Ahí Draymond como que roces Jordan Poole con una actitud un poco sobrado de estrella. ¿Vieron ese video? A mí no me parece que Jordan Poole tenga una actitud sobrada de estrella. Yo creo que es el swag normal de Jordan Poole y no solamente de Jordan Poole. Creo que ese es el swag normal de cualquier jugador que te puede meter 30 puntos cualquier día. Es el swag de Jordan Poole. Es algo que también caracteriza a Jordan Poole. Ese tipo de confianza que se tiene. Yo no creo que sea un tema de que a Jordan Poole se le subió y todo esto. No creo que va por ahí. Draymond Green bailó en cara, Jordan Poole lo empuja y Draymond Poole le... Cada vez que veo el golpe, no lo puedo creer, es increíble. Revienta el hocico prácticamente, ¿no? Mi opinión acerca de esto son cosas que pasan. Los que están en un equipo son cosas que pasan. A nivel competitivo, que no es solo jugar por diversión, sino es jugar por algo importante. Me podrían confirmar que estas cosas pasan, güey. Jodiel, con todo el respeto y cariño que te tengo, hermano, tampoco eres profesional. ¿En dónde juegas? ¿En la universidad de Iztapalapa? Y ni siquiera sé si juegas en la universidad. Yo también jugué en temas escolares, etc. Tengo amigos profesionales. Tengo amigos que también han jugado en universidades. He hablado con varios y todos me dicen que es serio. Todos me dicen que es serio. Ya vimos la reacción de los jugadores. Lo más importante de esto, ya vimos la reacción de los jugadores de la NBA. No de el equipo de tu barrio de Iztapalapa. Lo siento. Este tema es que los que hemos jugado básquet sabemos perfectamente que esto es normal. No, no es normal. No, no es normal. Un empujón tal vez es normal. Darle ese golpe a un compañero no es normal. Tal vez un zape, tal vez un codazo. Ese golpe no es normal. Y más con todo el contexto de que se tienen una tirria por su dinero. Los dos en este momento básicamente están compitiendo por quién va a renovar con Golden State Warriors. Creo que ya sabemos quién se lo va a renovar. Los vergazos o los enfrentamientos dentro del equipo siempre va a haber. Y a veces son buenos que pasen. Acá se ve que Jordan... Yo pregunto para ustedes. ¿A veces es bueno que haya golpes entre compañeros? Puede ser. Puede ser que no. En medio entrenamiento se ve que estaban entrenando jugadas. Unas jugadas con defensa. Hubo uno que otro roce con Raymond Green. Jordan Poole ya está como que en actitud soy estrella. No me toquen. Y Raymond Green como que dice, oye pendejo, nosotros te creamos. Si nosotros seguirías jugando en la G League. Y se ve que pues... A ver, puedes hacer un argumento muy serio de que Raymond Green sería el que no estuviera actualmente en la NBA si no hubiera tenido la suerte de jugar en los Golden State Warriors. Lo de Jordan Poole es talento puro. Y lo de Jordan Poole también. Jordan Poole es probablemente el jugador que más ha mejorado en los últimos años. El año pasado nadie hablaba de Jordan Poole. El año antepasado Jordan Poole era probablemente el peor jugador de la liga. Ahora estamos hablando de que le van a dar un contrato máximo. Lo de Jordan Poole es skill. Jordan Poole cualquier momento te puede meter 30 o 35 puntos mientras leen el balón. Green no tiene esas habilidades. Green de hecho es el que realmente se benefició por jugar en Golden State. Lo acomodo, ¿no? Esas peleas a veces vienen a bien o vienen a muy mal. Ya que te digo, como son cosas dentro del equipo, pues una pelea puede romper el vestuario. O como hay mucho ego o la sangre muy caliente, a veces es como de... A mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Estás con probablemente tu mejor amigo del equipo. Pero hay un juego, un entrenamiento que no se ven las cosas. La caga alguien, no sé. Y se emputan mentadas de madre, empujones. A todos nos ha pasado. Con tu mejor amigo, ¿sabes? Y a lo mejor eso es bueno porque te puteas, te vergueas. Pero la relación sigue porque ya soltaron su enojo. ¿Me entiendes? Y eso puede venir a mí. Es cierto, tiene un punto ahí. Creo que no es el caso. Creo que ni siquiera hubo una disculpa de Dre Munkin hacia Jordan Poole. Eso es importante. Pero repito, cuando estamos hablando de que lo más probable... Por lo cual sucedió este problema, es porque están compitiendo por su lugar y por su dinero. No es así de sencillo. Mejor incluso. Creo, creo, creo genuinamente que Jodiel no está tomando en cuenta esto. O no sabe que los Golden State Warriors solamente le va a poder pagar a uno. O lo está omitiendo, o no sé. Sanciones. Mira, yo te digo, son cosas que pasan en los equipos. Por mí, no tendría que haber sanciones. Ya si se hubiesen vergueado en un juego ante cámaras. Porque esto es una grabación de una cámara de seguridad. Esto es algo interno. O sea, si hubiera sido público en un partido que de repente están en la banca y Dre Munkin le da un golpe a Jordan Poole, hermano, hubiera sido mucho peor. Sí. Pero es incluso más cobarde de parte de Dre Munkin hacerlo en privado. Dre Munkin pensaba que nadie se iba a enterar. Dre Munkin pensaba que nadie iba a ver ese golpe. O sea, ¿qué es más cobarde? ¿Dar un golpe en público o en privado? Para mí, en privado. No lo sé. El equipo. Pero si se pelean en frente de las cámaras, en un partido, o alguien, o al contrario. Sí, sanción y sanción dura, obviamente. Ahora, y no pedir... No darle sanción a Dre Munkin por eso. Hermano, la NBA te multa hasta por decir una mala palabra. La NBA ya te hubiera multado con ese video que acabas de hacer, hermano. ¿De qué me estás hablando? Dre Munkin no solamente tiene que cumplir una sanción. Dre Munkin ya no debería de jugar en los Golden State Warriors. Es así de sencillo. No hay manera en la cual Jordan Poole, por más que Dre Munkin se disculpe, se vaya a sentir como en ese vestuario. Shannon Sharpe lo estaba explicando. El día que Jordan Poole haga un movimiento y haga un poco de trash talk, y alguien le hable y Jordan Poole le conteste, le van a decir, ¿por qué a Dre Munkin no le hiciste eso? Muchos personas se hubieran tomado esto de Green como una falta de respeto enorme y hubieran pedido el traspaso de inmediato. Es él o yo. Así de sencillo. Así que decir, no, ninguna sanción. Come on, man. Come on. Pero como esto es dentro del equipo, yo no sancionaría nada. Pero como es la NBA, un poquito más frágil, pues vas a sancionar. Por puro lenguaje... O sea, si fueras el coach de un equipo de preparatoria, no le das ningún tipo de sanción a dos de tus jugadores estrella si uno golpea a otra estrella. Y... No, no, me cuesta trabajo creerlo, Jodiel. Corporal. A Jordan Poole se le subió la caca un poquito a la cabeza. Es obvio. Está chavo. Es que, ok, puede ser, pero ¿por qué es obvio? ¿Qué nos indica que es obvio? El reporte que salió que a Jordan Poole estaba muy subido y todo esto. ¿Tú crees que ese reporte no fue el entorno de Draymond Green? Estoy seguro que ese reporte fue Draymond Green. Andrew Goudala tuvo que salir a desmentir ese reporte. Steve Carey defendió a Jordan Poole. No es cierto ese reporte. Ese reporte viene del entorno de Draymond Green para no hacer quedar mal a Draymond Green. O para no hacerlo quedar tan mal. Ok, le di un golpe, pero porque se estaba portando mal. Yo creo que Jodiel vio este reporte, se fue con la finta y dijo a Jordan Poole, se le subió. Y de la nada se convirtió en la tercera estrella de Warriors. Incluso segunda espada de Warriors, del equipo campeón de la NBA. Pues se le iba a subir la caca a la cabeza. Eso es obvio. Y pues Draymond Green con más experiencia le dice, oye imbécil, no mames. A ver, a ver, a ver. Jordan Poole cuando Stephen Carey se lesionó, era la primera opción de los Golden State Warriors. No era Wiggins, no era Klay, era Jordan Poole. Cuando Stephen Carey se perdió partidos, Poole tuvo partidos de 40 puntos, partidos de 30 puntos. Tenía rachas donde parecía el propio Stephen Carey. Entonces también, supongamos, supongamos nomás que a Jordan Poole también se le subió. ¿Tiene con qué? Los respeto, por puro lenguaje corporal, pero aún así, nosotros como exteriores jamás sabremos qué va a pasar o qué pasó realmente. Yo creo que ya hay bastantes fuentes y creo que a lo mejor no nos vamos a enterar luego luego, pero yo creo que poco a poquito, especialmente si Draymond se va, vamos a escuchar más el respecto. Te apuesto que van a aplicar la de lo que pasa dentro del equipo, se queda dentro del equipo y hasta ahí, ¿sabes? Y así tiene que ser. ¡Pillan! Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Quiero enseñarles por aquí algunos de los comentarios. Este está muy bueno. Steve Carey, viendo que un número 23 le pega a un jugador. Steve Carey, Jordan le pegó y Jordan se va a la 23. Tremendo fan de Green. Me caes bien, pero no puedes justificar lo de Draymond. Ni idea si Jordan Poole anda sobrado, pero Green siempre ha sido muy problemático, 100%. No es la primera vez que pasa esto con Jordan, digo, con Draymond Green. No es la primera vez que pasa con Jordan Poole que Draymond le hace algo. Y no es la primera vez que Draymond se pelea con alguien de la organización. Hoy uno puede sacar tremendas declaraciones. Denme un segundo. A ver, vamos a poner acá. Que no sé, no sé si eres tremendo fan de Green. Estoy de acuerdo que pasen insultos, roces o hasta empujones en un equipo, pero lo que hizo Green es que fue simplemente de las manos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No es bueno que pase y no son cosas que pasan siempre. O sea, hasta sus propios seguidores, a lo que tengo entendido. Bueno, a lo mejor se hizo muy viral este video. Si tienen 11.000 likes. La acción del golpe está mal dentro de lo que cabre los roces de compañeros de equipo en un ambiente competido. Es algo muy común que hay que arreglar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que aquí Judiel no tenía mucho contexto o se dejó llevar por lo que él haría en su equipo. No tengo idea, pero estoy en total desacuerdo. Y me imagino que muchos de ustedes también estarán en desacuerdo con su postura. Esa es mi postura. Draymond Green no debería de seguir jugando para los Golden State Warriors. Si quieres mantener ese vestuario sano, tienes que deshacerte de Draymond Green. Si te gustó este video, por favor, dejen su like. Ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal y no solo suscríbanse a este canal. Tengo otro canal en el cual reacciono cosas, subo shorts, hablo de todo tipo de cosas. Hago podcast. Se llama Kavi TV. Voy a estar subiendo mucho contenido por allá. Así que también en Twitch. Vénganse para acá. Kavi TV. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Bye bye.